Hola chicos, acá es un nuevo Gameplay y estamos con Logo y Willy Empezó, empezó Vamos a ir al centro de una Ahí que me llenaron todo el cofre Que si, no es que son cofres chetados Si, pero tampoco, salen buenas cosas, pero si me lo llen Tengo un underper, ¿es uso para ir al centro? Tengo siete Yo tengo tres underper Yo también tengo tres Yo tengo una ¿Pero al centro en este mapa? Si, me fui Este mapa es duro, es duro, pesado Ya, vayan al centro loca Espere, espere, todo su tiempo No, como que espere, hágale que estoy más solito Tengo espada de piedra para el que quiera Ya, ya, ya Oh, oh chaval, ya Ya estoy en el centro ¿Ya está en el centro? Si, estoy acá arriba Ya está muy tarde porque ya cogí todos cofre Acá arriba hay más ¿Ah si? Hola lobo ¿Tienes pa de piedra? Si Nos lanzan flechas, creo No Yo tengo idea ¿Qué pasó? A ver si a mi me meten un flechazo acá Oh, tengo un arco Tengo un arco chaval Uh, que bueno Y vea donde Voy a ser como francotirador en Tome, 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 le doy todas mis flechas No, espere que es que yo estoy acá arriba Venga lobo, bueno Oh, no nos venga nadie acá Listo, chavales Tienen al mejor arquero del mundo arriba ¿Estamos jugando a fútbol? No 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 me meted Tienes tan gobo, due No se es de susclaves, manica Que tal que está en este Jajajajajaj Jajajajajaj Ey 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 Eh, me mataron, me mataron Me mataron Me están matando Corra, corra, corra Está con un rey perito La mate ya luego, cálmate Estás hablando con Disarmed ¿Quién me mató? No sé, pero se vio muy chistoso ¡Lolga! Usted no cubre Willy Fue Willy Mucho desgraciado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me da miedo estar con Willy en el centro Ay, perdón Yo le estoy cubriendo acá Uy, ¿Quién fue el falso que me me? ¿Usted? ¿Qué tustazo que me metió? ¿Ole, ole, ole? No, ¿qué le pasa? Me llame acá atrás tuyo Ay, chaval, ay, qué injusto ¡Trallón! ¡Ah! ¡Maldito, bolacen! Es que solo quedaba tú y yo y otro ¿Y por qué nos esperaba? Falso ¿Para qué? Sí Quedamos de hogar con bolaños Ya gané Luego, entonces, ¿cuál va a ser el plan? Mmm, no Esto va a mí ¿Qué? Esto va a mí ¿Y por qué? Porque sí Tengo entender, pues Yo también Tengo cuatro Tengo tres hasta el momento Ay, chile loca Yo ya soy Chile loca Dices que no Pues caminé ya para el centro de uno, ¿no? Entonces espérame, equipo Vamos al centro ¿Abajo? Me fui Sí Espérame, equipo Tengo espada en mano Ay, me perdí, me perdí No, no, yo también Ya Veme acá, veme acá Espérame Ay, me soy loca Esto ya está full, marica Espada Coja todo, coja todo ¿Tiene muchas cosas o qué? No, no tengo nada Ostras, yo sí ¿Tiene espada de madera? Eh, de piedra Sí Ah, bueno Tiene armo Tiene peto Y esto Y otras Sí, tome Solo peto Uy, ve así, güey Y tome Sí, ojo ¡Lobo! Ojo, atrás suyo Quítese, quítese Me estaba corriendo Me estaba corriendo Para el otro lado De la pendeja No, espérame Ay, yo ¿Qué han, qué han dos, qué han dos? ¿Qué han dos? Esta es mi partida No Es que No Es que Es, es, es Ya está muerto En serio, cómo está muerto Veanlo Veanlo, veanlo Vean este peón Vean este peón Eh, parce este Uh ¡Gané! Luego, ¿cuál es el plan? No sé ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Me cago en todo Diga, ¿dónde está? Tengo, tengo enderpearl Está, estoy a su izquierda Ya no miramos ¿Dónde está? Sí, sí, estábamos al lado Tengo tres enderpearls Ay, que me mueren A ver Voy casi, 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 casi Voy a su isla ¿Tienes, les hay enderpearls? Solo uno Ah, bueno No hay reñón Esperé que se malconstruya un poquito Y lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro Ay, no me alcance a tirar Lobo ¿Está en el centro? ¿Quién? Usted ¿Por qué? ¿Por qué no? Usted está tirando hace más Que está haciendo como un puente Sí Me voy porque ese man llegó Chao Uy, ¿le salió arco? Sí Uy, eso es como Milagro que le salga arco Uy, bote el enderpearl Casi la cae ¿Dónde está usted? Arriba Yo también estoy en el centro Arco, 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 arco Uy ¿Se está matando? No Me caí Uy, es como un pendejo Uy, marica Viene alguien por mí Viene alguien por mí No, no, no Sí, se llama Angel algo Sí Todos estamos en el centro Ojo No, ojo No, ojo Pido con este man Dale, dale, dale a este man ¿Cuál, cuál, cuál? Dice que está cagando unión Le doy Uy, no mandamos a la mierda Le doy Ah, me fallé Solo me quedan seis flechas ¿Son team? Sí Ah, no Bien, encendamos a los dos Para que se maten Y luego bajamos Como aprovechando Uf, le di Uf, le di Camine, camine Yo también Espere, espere Filó, filó No, que este man se muere ya Dale, se murió, se murió Filó con el de arriba Yo le estoy dando desde acá Listo, listo Subo, subo, subo Espero que este man Puso agua Subo, subo, subo Ese man tapó Ese man tapó Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Oh Me la juego Sí, sube Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego No Ah, ese man siempre me tira Lo maté Lo mato, bueno Eh, solo queda un man Nos vayamos a traicionar Mientras que matamos a ese monje No, no, no Relax Relax, men Está bastante frenética esta partida, ¿no? Ah, ya lo vi, marica Venga, venga Espere, espere Cue las cosas de este man Y ya ¿Dónde está? Estoy dando con el arco Bueno Pero venga, venga hacia mí, venga hacia mí Espere que no tengo manzana de oro No hay No hay Espere como, espere como Espere como Todavía no vaya donde el man, ¿no? Que se la juega y se muere Me está diciendo que Tim Que lo chupe Chao 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 Uy, lobo, no se ha piro No me traicion Oh, me quemó ¿Se acuerda la vaina? Que yo no tengo fecha Gracias por las No, no puedo coger las fechas No, no lo explico No, no lo explico No, no lo explico No, no lo explico Chao Chao Voy No es esa flecha Se chocaron, ¿no? Yo no sé, marica Guerra campa Falcón, el lobo ¿Sabe qué lobo? Mi mamá Ahí está Gané 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 Bueno chicos, like favoritos Si les ha gustado La serie de videos Con Willy Con el lobo El que aulla, ¿no? Pues like favoritos Y comenten ¿Qué tal les pareció? Di algo, lobo Algo Bueno, lobo Podemos ver Que es un completo maric Pues que Que me la pela, ¿no? Hasta luego